¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Han a cuantos que están aquí a Canamari Solo que se va a no tirar Puta no, chicos, que quédaste ¡Hasta la vuelta! A las mario, ahora tengo que hacer eso que no lo sé A la vuelta Se trata de ser tu padre, que yo no sé, que me he le enganado a tu padre, ¿qué crees? Mira, entregar llega aquí, si me hacía la esposa de la microsoftia, ¿o qué? No, no me voy a hacer nada. ¿Vale? Tres que pucucos, ¿qué? ¡Tres que pucucos, ¿qué? Deja, con unirse a más viejo. ¡Vamos a tractor, ¿qué? Puedes pagarme, no te lo va a traverme. Chau. ¡Hi! ¡Nos vemos! No está listo en el bar Dangtir. De nada para然後 300 oCHOS. Me dico,夕 tomoco de trasteixa de cada año. Mira, me dico 베ar tanto después Dica aquí. J Water people, imagino que elas el recreational me y recuerda lo que has visto. Yo Ander. Eva a los viernes. centers sonos protegidos. V kanske me llevé ister a nadie. Si, pero. ¿H bersed habt no como el taco el taco es muy divertido estamos en la casa la致amos estamos en el asiento a ver si es el ángel y los demás vamos a hacer ingresos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.